Y este es el que representa Oye, 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 es amor Los gigantes de Nueva York Y tú bien sabes quién soy yo En Luna Mayor ¿Y cómo se llama el que está tocando? Te recomiendes El villanote del sabor Y que suene la propia perrona ¡Súbele, súbele! Desde que momento vida en que te conocí Mi corazón partita solo para ti Porque tú eres para mí Rey y esperanza Por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón Yo quiero abrazarte corazón Yo quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón Yo quiero abrazarte corazón Quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón ¡Y baila la cumbia! ¡El rey de reyes! ¡El infamoso Smiley! ¡Waypa! ¡Y el rock en Nueva York! ¡Cómo lo baila Alexis Luna! ¡Con sentimiento! ¡Ese mexiquí! ¡Lambano arriba si eres mexicano! ¡Waypa! ¡Waypa! Desde un momento vida en que te conocí Y mi corazón faltita solo para ti Porque tú eres para mí Rey y esperanza Por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte corazón Yo quiero abrazarte corazón Yo quiero besarte corazón Yo quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón Yo quiero abrazarte corazón Yo quiero besarte corazón Yo quiero acariciarte corazón Dispulento Y para todos los barrios En Nueva York 가지고 más Y ese churrito ¡Way! 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 Cinturento ¡Way! 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 Gracias.